Buenos días, buenos días, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Yune y quería compartir con ustedes en el día de hoy un momento maravilloso para nosotras las mujeres que nos gusta tenernos cura de nuestra piel, de nuestros cabellos un momento único donde quisiera compartir con ustedes la cura de los cabellos sobre todo cabellos secos y cabellos rizos, en este caso, miren esto entonces quisiera enseñarles una línea que ya publiqué precedentemente en videos anteriores una línea para los cabellos secos que se llama Redken y es una línea fabulosa la encuentran en los salones y en los negocios, en las tiendas profesionales y sería esta máscara, quiero compartir con ustedes para que vean el efecto antes y después ya los cabellos tienen tres días por lo que tengo que lavarlos pero la línea es una línea muy completa porque tiene esta máscara de tener 10 minutos después de haberlo lavado con el shampoo, tiene el shampoo que es maravilloso para cabellos secos y tiene además de eso la máscara y el aceite es una línea espectacular, es totalmente muy nutriente, muy hidratante por lo que quisiera que me tuviera en compañía mientras hago el proceso por lo que ahora voy a lavar el cabello, lo voy a humectar con la máscara que lo vamos a hacer juntos y después les hago ver el resultado de antes y después en la caja cada, existen estos sobres donde el tratamiento está al interno aquí se abre, que lo vamos a hacer en directa y lo aplicamos en el cabello, lo tenemos 10 minutos, después enjuagamos y pasamos al secado en el modo que más lo deseen, en este caso yo que tengo el pelo natural así rizo, me lo voy a mantener un tiempo así para que el pelo coja vivacidad y se mantenga siempre bien sano y cuidado les agradezco tantísimo, antes que todo recuerden suscribirse a mi canal si no lo han hecho, activen la campanita así cada vez que yo subo los videos, youtube les mandará las notificaciones y si todavía no lo han hecho, pasen por mi página de instagram yune.chic, donde encontrarán muchísimo contenido importantísimo, tips, algunos consejos siempre de belleza de moda, de cuidado en general de la persona muchísimas gracias y nos vemos en un ratito hola mis amores, y estamos aquí de nuevo con los cabellos mojados acabados de lavar y que vamos a hacer vamos a aplicar algunas gotas de aceite porque sinceramente la función ahora es humectar totalmente los cabellos y utilizamos estas gotas de aceite de argán de la línea Redken aplicamos una cantidad abundante de aceite porque el objetivo es humectar los cabellos ¿qué función hace este aceite? este aceite va a dar luminosidad suavidad y sobre todo belleza a nuestros cabellos vamos a utilizar la máscara que es esta oh Dios esto si es un problema para abrirla disculpen pero ok perfecto pude abrirla en su interno miren lo que contiene es un gorro esto es un adhesivo que tiene y este gorro al interno tiene el tratamiento ven que es de la misma línea Redken lo aplicamos por 10 minutos y lo tenemos en posa miren como es al interno todo el producto está dentro yo lavé los cabellos solamente con champú eh atención vamos a hacer así ponemos al interno del gorro los cabellos en modo de que se cubran perfectamente masajeamos bien el cabello 10 minutos y regresamos para ver el efecto mientras tanto esto es un momento de relax por lo que nos vamos a relajar encendiendo esta vela perfumada maravillosa que se llama Havana tiene una perfumación espectacular es súper delicada porque mientras estamos aquí hacemos así nos relajamos ponemos una musiquita y es algo espectacular porque las velas dan una sensación de paz de relax y tengo que decir que es maravillosa la tenemos aquí encendida unos instantes por lo que nos relajamos aún más todavía mientras esperamos la posa de esto un consejito que quería darles antes que se me olvide cualquier tipo de aceite de arca lo pueden utilizar sobre todo si quieren tener el efecto humectante en los cabellos es importante lavar el cabello quitar todo tipo de residuos de agua con una toalla y después aplicamos aceite y luego el suavizador o el suavizador o la máscara en este caso yo estoy aplicando este pero precedentemente vieron que apliqué el aceite para tener una mayor hidratación regresamos en un ratito ¡Ecochi! mis amores regresé ya enjuagué los cabellos y vamos ahora a aplicar el aceite lo pongo al final después que lo seque yo lo seco con el difusor para que se mantenga la definición yo generalmente uso este gel líquido que lo encuentran en las tiendas donde venden los productos profesionales porque es un gel que no seca el cabello y además de eso no deja residuo es una espuma bastante líquida ven y yo la aplico en todos los cabellos lo peino y lo seco ese es el más en el cual yo rizo mis cabellos teniendo teniendo los cabellos naturales rizos ven que aunque si está mojado yo tengo siempre mucho volumen entonces ahora yo aplico este gel líquido en todo el cabello lo seco y nos vemos en un ratito y les hago ver el resultado final ¿ok? mis amores ya estamos aquí de vuelta quería hacerles ver el cepillo que yo utilizo para peinar los cabellos rizos este cepillo es específicamente para los cabellos rizos lo encuentran en las tiendas de productos profesionales y la marca se llama WET W-E-T le voy a dejar en la cajita de información todo el contenido que les puede ayudar yo prácticamente lo peino ya como le eché el producto ya él está rizo ¿entiendes? ahora lógicamente yo uso el secador con su difusor y empiezo a secar el cabello importantísimo siempre con la velocidad media porque es mejor no usar la velocidad máxima para que el pelo no se caliente tanto visto que el proceso es tan largo termino y llego ¿ok? hola mis amores y ya tenemos aquí el resultado final de los cabellos secos espero que les guste el resultado porque están suaves obvio están súper humectados bien definidos para dar el toque final que a mí me gusta mucho que estén bien perfumados bien humectados yo utilizo este aceite de la línea Kerastase la Chronologist que es el perfume que ha creado Kerastase para los cabellos es un aceite perfumado exquisito espectacular se los aconsejo porque es óptimo pero además de eso basta poquísimo producto para dar propio la definición final entonces oh dios no se abre poquísimas gotas y damos propio el toque final a los cabellos estos cabellos no necesitan más nada porque ya están súper humectados pero el perfume es maravilloso es maravilloso ustedes no pueden imaginar espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse a mi canal activar la campanita por si no lo han hecho sigan mi página de instagram para mantenernos siempre en contacto y en comunicación porque esto es demasiado importante toda mujer que se quiera a sí misma se coge cura de sus cabellos sobre todo porque son nuestro espejo del ano ok muchas gracias espero que les haya gustado bye